www.achiras.net.es, el portal de Girón. Años de lucha, años de resistencia, mismos concejales del cantón Girón que no se querían involucrar, pero la gente de Girón como tal de las comunidades y del centro, nos ha apoyado muchísimo, que recolectamos más de 2.500 firmas y se presentó al Consejo Nacional Electoral, en la cual se aprobó. Girón tendrá consulta popular y ahora mucho más unidos, agradeciendo, muy agradecido de todos los gironenses, de todas las organizaciones, ahora en campaña vemos que todo el mundo ha sido defensor del agua, todos defienden el agua y nos alegra muchísimo de que ya se hayan concientizados. Luchamos por todos, no luchamos solo por el deber propio personal, luchamos por toda la gente que vive en el pueblo en especial, porque no teníamos mucho apoyo de ellos. Hoy nos satisface realmente de estar enfermoizados con esta noticia del CNE, que tanto nos hizo esperar, esperar y esperar por una simple pregunta, que queríamos ser consultados en nuestro cantón. Y la pregunta es tan sencilla que decía, ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico? Quinsacocha, sí o no, gironenses, ahí está, para que respondamos con el corazón. Fue por unanimidad, los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral fijaron para el día 24 de marzo, la consulta popular en Giron, para responder si queremos actividad extractiva minera en fuentes de agua y en páramos en el sistema hidrológico Quinsacocha. Y estamos convencidos que el pueblo de San Gerardo, el pueblo de la Asunción y todo el pueblo de Girón, va a decir un rotundo no a la contaminación, no al despojo, no a la violencia, no al oro, no a toda la tragedia que significa la actividad minera. Y es la primera consulta en la historia del país donde se consulta sobre el agua. Es la primera y no va a ser la última. Por eso queremos decirles a los hermanos del país, o más bien de Girón, que los ojos están puestos fijamente en los hermanos de Girón. No nos sentimos victoriosos, pero la primera batalla ya hemos ganado. No solamente estamos hablando de fuentes de agua, sino estamos hablando del sistema hidrológico. Compone fuentes de agua, aguas subterráneas, aguas superficiales, cabeceras de ríos, lagunas, páramos, pajonales, chaparros, bosque y vegetación protectora. Es decir, toda la zona de recarga hídrica. Va a quedar prohibido actividades mineras en esos lugares y eso será el mejor regalo que podemos dar nosotros a los hijos y a los hijos de nuestros hijos.